¡Para darle! ¡Dios! Esto no es una c***ta película. ¡Eso! ¡Televisión, niños! ¿Dónde está mi sombrero? Que tengo que irme. Me va a bajar el avión. Chao, niños juiciosos. Chinitas, buenos días. Pasajeros a bordo. Pero Bolívar 601... No, ya es esa cara de tragedia. ¡Los van a matar! Quiero, si acá nadie le pasa nada. Es un atraco. 30 horas que convierten a este secuestro en el más largo en la historia universal del continente latinoamericano. Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. ¿Si le pueden avisar a mi mamá en Calli? 200 mil dólares y le suelto a los rehenes. Póngase en serio. Va a ser un terrorista de verdad. Tiene 4 horas para pagar. ¡Le mato a un pasajero! Tenemos que escapar de este avión, ya. 4 horas para pagar! ¡No va, madre! ¡Revolución o fuerza! Hay que darle vuelta está bien. ¡Bajarlo! ¿Qué vamos a matar? Ustedes lo único que tiene que acordarse es de... sonreír.